Ahora no me preocupes de decir que estamos hielos en estos niños, ¿sabes por qué? Porque somos, es nuestro trabajo, mantenerlos en estas calles. Tanto quizás por una cuestión de edad, pero que aparentemente era bastante controversial y todo el tiempo caminaba justamente esa fina línea entre ser polémico, ser controversial y ser un personaje. Es una película que como le gusta la academia, tiene tanto ritmo, tiene la historia verídica, tiene el maquillaje, tiene el mensaje social y apoyado en la coyuntura. Y aparte tiene un laburo muy pero muy destacable de Will Smith que claramente va a quedar nominado y si no gana el Oscar va a pegar en el palo. La tercera es la vencida, Will, por lo menos desde acá para mí es el claro candidato a quedarse con el premio a mejor actor. Por lo hecho acá como justamente Richard Williams en esta película que tiene mucha épica, transpira épica, pero de la épica deportiva. No hay necesariamente escenas de acción como por ejemplo les contaba en el último duelo. Acá la épica pasa por otro lado, pasa por ver cómo crecieron Venus y Serena Williams para convertirse en las deportistas de élite que son hoy en día o que fueron por lo menos hasta hace un poco tiempo. Y el montaje ayuda muchísimo, está muy pero muy bien logrado para que lo vayamos viendo. Pero como bien dice el título, la película se llama Ray Richard y el foco está puesto precisamente en el personaje de Will Smith. Entonces por momentos Venus y Serena Williams van a quedar un poco corridas de lado. Y vamos a conocer cómo eran los mecanismos a veces no tan convencionales de Richard Williams. Estamos hablando de un Will Smith que se come todas y cada una de las escenas en la que aparece. Tanto cuando le toca ser de padre protector como de padre súper exigente que quiere que sus hijas no estén en la calle y triunfen en lo que él considera que son buenas. En este caso el tenis. De hecho toda la película se la pasa hablando de un plan que él tiene y que quiere respetar a rajatabla. Y habrá que ver si se cumple o no. Imaginamos que si Venus y Serena Williams son las dos tenistas más importantes de la historia del deporte. Algo de razón tenía Richard. Entonces dime tu nombre de nuevo. Soy Venus. Soy Serena. Entonces, ¿qué piensas? Lo segundo mejor que tiene para mí esta película es el trabajo de John Bernthal como el entrenador que puso a Venus Williams en el circuito ATP. Que es al que le toca lidiar con la mayor excentricidad de Richard Williams. Es el que lida directamente con este hombre que ya está viendo que su hija está a punto de dar el paso pero que no quiere apresurarse porque sabe que es lo que pasa con muchos deportistas que a veces sin la contención necesaria terminan pasándose de rosca. O por ejemplo lo podemos trasladar al caso de Hollywood y los niños actores que por no tener esa contención terminan totalmente descarrilados. Eso es lo que no quiere que pase Richard Williams con sus hijas. Y es lo que le toca constantemente lidiar al entrenador interpretado por John Bernthal con el padre de estas dos tenistas. Pero el trabajo de interpretación que hace es espectacular. Es muy divertido y por momentos te pone muy incómodo porque le toca la más difícil de todas. En una película que tiene tanto dosis de humor como de emotividad. Y emotividad de las dos. Por un lado de las secuencias tristes con esos mensajes de paternidad, de superación y demás. Y por momentos vamos a ver esas secuencias de emotividad que nos dan los montajes de superación deportiva. Creo que si hay que hablar del ejemplo ideal para que se entienda lo que quiero decir. Tenemos a Rocky por supuesto con cada una de sus películas. Eso mismo tiene esta película llamada Ray Richard que es bastante correcta. Y creo que al final es donde quizás un poco pisa el palito y se le ve en los siglos a lo que comúnmente se llama Oscar Bates. Por una cuestión de que es un final que no sé si tiene que ver con que rompe el verosímil. Pero sí me parece que un poco pierde el tono de esa épica o de esa mítica que se había construido alrededor de Venus y Sirena Williams. Cuando las trae a tierra con el mensaje por supuesto super esperanzador. Que se supone que tiene la película pero que me parece que con la última escena lo subraya por demás. Y un poco es donde creo yo trastabilla esta película que de vuelta. Es muy divertida, está muy bien lograda, es muy emotiva. Y creo que claramente va a ser una de las que más ruido haga en los próximos premios Oscar. Creo que podrás tener el próximo Michael Jordan. No, no, hermano, me tengo el próximo, también. Venus y Sirena van a abrir este mundo.